A ver... Recuerdo que cuando chico Con mi viejo fue a la cancha Oriente cantaba en mancha Cantos de aliento infinito Ah, no, este está bien ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! De pronto vi la pelota Y acompañada de un grito El primer volquedo escrito Como tinto en un tatuaje Junto al alma y coraje Del mejor de los equipos Somos la historia de un pueblo Somos norte en cada estadio Mi alegría en la Quirradio Cuando te debo jugar Yo te quiero ver ganar Por siempre universitario Yo te quiero ver ganar Por siempre universitario ¡En tu cara! ¡Aguanta, aguanta! La historia de un gran caudillo Lolo eterno está presente Ser crema es ser diferente El más campeón del Perú Grita el pecho y dale uuuh Que se escuche entre la gente Grita el pecho y dale uuuh Que se escuche entre la gente ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta,